Cuadrillas. Un total de 12 grupos participaron en esta decimoséptima edición. El encuentro con el folclore había sido organizado un año más por la cuadrilla de aguilanderos de Barranda. La jornada se inició con la recepción oficial a las cuadrillas procedentes de distintos puntos de la región de Murcia y de las provincias de Almería y Albacete. Después, los grupos, compuestos entre 6 y 20 músicos, se distribuyeron por las calles de Barranda para demostrar su arte e ingenio. Manchegas, pardicas, gandulas, malagueñas y jotas sonaron a lo largo del día haciendo las delicias de los amantes del folclore que desde hace 17 años tienen una cita en Barranda en el último domingo del mes de enero. Sin duda, el momento culminante del encuentro llegó con el denominado Choque de Cuadrillas en la Plaza Mayor, un enfrentamiento musical entre dos grupos participantes. Un año más, el baile suelto con música tradicional puso el colofón a esta jornada folclórica que en cada edición atrae a un mayor número de asistentes.